Escucha mi rumba moderna, sí, por eso me inspiro de nuevo al sol. Escucha mi rumba moderna, sí, por eso me inspiro de nuevo al sol. Somos tantos los rumberos que hay tantos compositores, que yo no quiero gozar si no suenan los tambores. Somos tantos los rumberos que hay tantos compositores, que yo no puedo gozar si no suenan los tambores. Oh, no, 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 no. Escucha mi rumba moderna, sí Por eso me inspiro de nuevo al sol Escucha mi rumba moderna, sí Por eso me inspiro de nuevo al sol Somos tanto los rumberos y hay tantos compositores Y yo no quiero gozar si no suenan los tambores Somos tanto los rumberos y hay tantos compositores Que yo no quiero gozar si no suenan los tambores Y no como cuando tú decías Belén Rumbero, rumbero, la tripe es mía Ahora sí es cuando es Mira pollito, saca los pies Ahora sí es cuando es Rumbero bueno, rumbero malo, vamos a gozar Ahora sí es cuando es Ahora sí, ahora sí Ahora sí es cuando es Y no como cuando tú decías Ahora sí es cuando es Para gozar y para bailar, mamá Ahora sí es cuando es Con el sabor de naco, te invito a bailar Ahora sí es cuando es Ahora sí es cuando es Ahora sí es cuando es Juega, manolito, juega Ahora sí es cuando es Candela pa' los rumberos Ahora sí es cuando es Ahora sí es cuando es Ahora sí es cuando es No se lo saque de ahí Ahora sí es cuando es 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 Que sabor, que sabor Ahora si es cuando es 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 Habrá paso para mi grupo tuve Ahora si es cuando es Que viene echando candela otra vez Ahora si es cuando es Pero bueno, rumbero malo vamos a gozar Ahora si es cuando es Ahora si, ahora si Ahora si es cuando es Que sabor, que sabor De vuelta otra vez ¡Ey!